Ayá, hombre, ay, oye, vieja Carmen, lo que te dicen tus hijos, que te aman mucho. Ay, me da nostalgia cuando veo, esta casita tan humilde, me da nostalgia cuando veo, esta casita tan humilde, porque yo siento que en ella revive, la inspiración de todos mis deseos, porque yo siento que en ella revive, la inspiración de todos mis deseos. Ay, me da nostalgia cuando veo, esta casita tan humilde, yo siempre la tengo presente, y es imposible que la olvide, y a Dios le pido fervorosamente, que no abandone esta casita humilde. Y a Dios le pido fervorosamente, que no abandone esta casita humilde. Ahora me das el coro casi. Ay, es mi madre querida que vive aquí, que sus años gloriosos están viendo pasar. Y es mi vieja querida que vive aquí, que sus años gloriosos están viendo pasar. Sabe bien que si sus hijos llegan a triunfar, el final de su vida será feliz. Sabe bien que si sus hijos llegan a triunfar, el final de su vida será feliz. Gracias por ver el video.